hola hola creo que se oye creo que se oye probando probando creo que si no estamos ganando vídeo muy bien perfecto bueno pues vamos a ver mirad lo que tenemos por aquí ha llegado unos torreznos de soria de la hostia bueno esta es la cocina de mis padres bastante antigua pero oye las sartenes estas antiguas salen unos torreznos que son impresionantes vamos a ello no vamos a ver cómo tenemos los torrecitos de soria porque a ver podemos girar un poquito más y que se cae esto espera vamos aquí estamos aquí con inventos vamos a dejarlo ahí a ver si no se cae pero si no tenemos una desgracia en medio del vídeo y bueno vamos a hacer los torreznos para empezar vamos calentando el aceite a fuego bajo porque así de esa manera bueno perdonad el ruido del extractor porque la verdad es que hace bastante ruido tenemos el fuego bajito y ahora lo vamos a subir el aceite ya está caliente de por si no pero vamos a darle caña vamos a darle suficiente caña como para que esto 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 chute mira mimo ya viene por ahí mimo fuera eh no tira para allá tigre no aquí no te subes eh mira si mira mira pero tú no puedes vale pues ahora vamos a coger vamos a coger una maderita vamos a coger porque la sarten es pequeña claro y fijaros los torreznos los torreznos que pinta tienen es un tamaño considerable como para meterlo aquí dentro pero entonces pues muy sencillo lo vamos a hacer con un par de corregos y a mi me gustan en este caso unas tres partes de su ahora que hay que hacer hay que coger unas pinzas que es posible de esas típicas de toda la vida y hay que colocar la corteza para abajo ok siempre la corteza para abajo los seis trozos han de caber de manera que quede lo más recto posible veis para que no se caiga pues del otro lado más que nada que lo podamos sujetar y esto con paciencia se coloca así con las cortezas para abajo el aceite ya está caliente atentos que vamos y se mantiene con las pinzas para que no se caigan dejamos que la corteza vaya creciendo durante unos segundos unos 20 segundos es suficiente mimo sal de la cocina pues a mimo aquí siempre es y ahora ya los vamos a tumbar fijaros las cortecitas como han ido creciendo voy a acercar uno un poquito como han ido creciendo las cortecitas vamos a tumbarlos rápidamente rápidamente porque ahora ya tiene que que hacerse todo fijaros como va creciendo la cortecita vamos a ponerlos yo ya tengo calculado que en esta sartén salen dos torrenos cortados en tres partes un poquito de papel listo para la mano bueno para los que no lo sepan aquí pone ajos eh pero en catalán y mimo mimo sale al fondo mimo que pasa que pasa que haces aquí aquí no puedes estar eh aquí no aquí no 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 baja baja que me pago bueno y ahora el gato vamos a olvidarnos porque no es situación como para pelearse con el gato en estos momentos verdad así que ahora cogemos vamos a dar la vuelta para que del otro lado pues obviamente se vayan haciendo ya van cogiendo el doradito mirad las cortecitas supongo que en el video se verá lo suficiente mimo se va mejor oír como chiliscan se dice como chiliscan y de ahí en solia esos clisclas clisclas esto de aquí es un percance vale se queda encendido este pequeño fogón y al mínimo y se quemó pero bueno la cocina tiene ya más de 20 años aquí estábamos aguantando mi padre y yo ya lo sabéis los que me conocéis y mimo y el palomo esto está casi a punto entonces ahora cuando ya está casi a punto hay unos que se hacen como son más magros se hacen acero vamos a cocer un plato aquí mismo vamos a poner dos hojitas de papel para que así de esa manera cuando el torrez nos lo sacamos digamos que todo el aceite lo suelte ahí vale estos dos son los primeros que se van a acabar de hacer y este tercero también son muy muy magros muy magros esto ya está a punto este le falta nada a este un poquito más y a este un pelín de nada esto ya está eh o sea esto va a gusto entonces vamos a ir sacando uno dos epa hay que manejar esto los torrenos siempre se rebotan esto ya está eh este fuera este también y vamos esto ha quedado vamos a ser estos dos van a ser la hostia porque los que tienen esta grasita y esta corteza son increíbles si se verá bien la imagen bien y esto ahora haré unos pocos más porque mi padre también los va a querer probar y esto pues sería como se hacen los torrenos de soya que vienen precocinados en este caso de la empresa de bueno no sé un saludo para todos no sé si salgo en el vídeo un poco torcido ahí supongo eh y es que no quiero tocar la cámara y nada ya lo sabéis torrenos de soya producto exquisito de verdad muy bueno muy muy bueno nos despedimos yo y Mimo hasta luego